La ciudad de Valencia acogerá este sábado la Night Fever, una iniciativa organizada por jóvenes del archidiócesis que se presenta en España de una manera pionera desde la diócesis de Valencia. Según ha presentado esta semana el presidente de la Comisión de Tezana de Infancia y Juventud del Arzobispado, Óscar Benavén. Esta experiencia de nueva evangelización Night Fever se presenta en España de una manera pionera desde la diócesis de Valencia especialmente desde la Comisión de Tezana para la Infancia y la Juventud. Estos jóvenes vinieron a proponer poder tener esta experiencia con ellos, poder vivirla con ellos y nos fuimos a Alemania en el mes de febrero para poder acompañar y ver lo que significaba lo que era esta experiencia de nueva evangelización. Lo que es algo novedoso y que a mí me gustó mucho es que no es una experiencia de evangelización para jóvenes sino de jóvenes, son ellos los que evangelizan. Por lo tanto, desde ahí yo quise apoyar dentro de las posibilidades que la Comisión de Juventud tiene, apoyar esta propuesta. En la ciudad de Valencia Night Fever se celebrará este próximo sábado en la Iglesia de San Nicolás ubicada en la calle Caballeros 35 con el apoyo de la Comisión de Tezana para la Infancia y Juventud del Arzobispado. Carlos Molina, coordinador de Night Fever en España, ha destacado la importancia de acercarse a la Iglesia en estos tiempos de crisis. Estamos en un momento de crisis donde la gente lo está pasando realmente mal. La Iglesia una vez más en este momento sale a la calle a decir que hay esperanza, que no hay por qué estar tristes, que podemos ser felices incluso en los momentos malos. Eso es lo que vamos a hacer todos nosotros. Cada vela que se enciende es una petición. Cada vela de las personas que pasan por la calle y ponen una intención. A lo mejor no creen en Dios o tienen dudas o creen en Dios y no creen en la Iglesia. Eso no importa. Porque cada uno pone ahí una intención. Entonces, cuando uno entra y ve todo ese mar de velas, lo primero que piensa es que esa vela que él va a poner también va a contribuir a crear toda esa imagen. Y bueno, pues si podemos regalar esa esperanza a los demás, pues bienvenido sea. Para eso estamos. Asimismo, la diócesis será la primera en España que acoja esta propuesta internacional de nueva evangelización, que ya se ha desarrollado en ocho países de Europa, entre ellos Holanda, Suiza y Gran Bretaña, y también en América y en Canadá. Las actividades de Night Fever comenzarán a las seis y media de la tarde con la celebración de una misa y a las ocho de la tarde, hasta la medianoche, los asistentes adorarán al Santísimo, ya que con esta iniciativa se pretende acercar el Señor a las personas que aún no lo conocen o hace tiempo que no tienen rato con él. Gracias por ver el video.